En esta LLA, cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Quieres conocer todo lo que pasó este fin de semana? Yo soy Suki y esto es LLA al Minuto. Infinity tuvo una semana redonda y se llevó dos puntos contra All Nights y R7 que lo mantienen en la cima. Ackerman y Wai Lotus volvieron a tener grandes actuaciones, especialmente en el nuevo clásico del norte para opacar el regreso de Odie a la LLA. Furious, por su parte, tampoco suelta el acelerador y consiguió dos importantes victorias ante Estral y X-Ten respectivamente. Esta vez, Boogie dejó en claro que hasta el momento es el rey de la jungla de la LLA al superar a su compatriota Mighty Bird y Unforgiven. Por su parte, y sin hacer mucho ruido, All Nights se afianza en el tercer lugar. Si bien el sábado sufrieron una dura derrota contra Infinity, el domingo consiguieron una gran victoria ante Estral en un juego de ida y vuelta en donde Grel sigue demostrando que se puede convertir en la gran figura de los caballeros. Con los resultados de esta semana, así finaliza la tabla de posiciones y al fin podemos decir que Izulus somó su primer punto del torneo. ¡Ey! ¿Y el de Kalejé? Y eso sería todo. No se olviden de visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!